Nada más te voy a decir algo, Dani, creo que no lo sabes, porque si lo supieras, no lo harías. Cuando se baila, no se canta menos en una competencia de baile. Es todo, nada más. Maestra, además, lo único que puedo decir, buena pareja, pero cantaste precioso. Sí, cantaste muy bonito. Dani Parra, Luis Arturo, estrellas, a bailar. ¡Dani y Luis Arturo! ¡Véngase para acá, chiquillos, mi Andy! Muchísimo, me gustó muchísimo, me pusieron muy feliz. La combinación de ustedes hace que mi guapísimo Luis Arturo saque este lado más sexy, más varonil, y me gusta muchísimo. Y tú te pones mucho más fresca. O sea, es una combinación muy bonita, felicidades. Maestro Roberto. Me gustó mucho la pareja. Qué bueno que ha cambiado. Igualito que Mili ha subido con Luján, tú has subido con Pony. Eso es importantísimo. Los dos están dando lo mejor de sí. Gracias. ¡Latin! Felicidades, muchachos. Me gustó mucho su coreografía. Nada más te voy a decir algo, Dani. Creo que no lo sabes, porque si lo supieras, no lo harías. Cuando se baila, no se canta menos en una competencia de baile. Es todo, nada más. Maestra Emma, lo único que puedo decir, buena pareja, pero cantaste precioso. Sí, cantaste muy bonito, pero además estuvo... Albertano. Sí, Luis Arturo, ya tienes tus brazos más fuertes desde el que empezó la competición. Los tenías un poquito guangos, como que los aventabas y vacías la mano de pata y pollo. Ya los tienes más fuertes. Muchas felicidades. Por otro lado, tienes una muy buena estatura, aprovéchala, enderezate un poquito más, endereza tu cuello, porque tiendes a llevar tu cuello hacia enfrente y eso te hace verte como una línea menos. Y en la danza, siempre el cuello va arriba de los hombros, enderezate un poquito más. De ahí en fuera, la verdad es de que me gustó, hicieron una bonita pareja. Muchas felicidades, chavos. Vamos entonces con calificación secreta. Ahí está, ahí la tiene mi compañero. Y ahora sí vamos, chiquillos, a pedir votos. ¡Venga, mucha suerte! ¡Vamos a backstage! Todos, todos los votos que puedan, porque todo suma un momento crucial en esta... Con esa misma energía, pida votos. Es momento de pedir votos. Es momento de pedir votos. Vayan a votar por nosotros, por favor, queremos seguir aquí. Muchos votos. Bien. Bien. Para mantenerse ellos, pero también para mantener a sus parejas. Así que, de verdad, viernes es crucial en esta final. El final de Boomerang de las parejas de Bailan en Hoy. Está de locos. Por favor, voten por nosotros, porque tenemos mucho que dar todavía. Vayan a votar por favor. Y pues bueno, nos vemos. Venga. Voten, voten por ellos. Regresamos con calificación. Ah, no, no. No, 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 no. Sigan pidiendo votos. Pidamos más votos. Venga. Cada minuto que pasa aquí es importante. Pidan más votos. Porque se tienen que quedar. Queremos pedirlo. El baile lo disfrutamos bastante. De compas, de compas. Prefieren quedarse así o regresar con su pareja. Ay, güey. Yo me quedo con las dos. No tengo más. Yo también me quedo con las dos. Qué raro, qué diplomacia. Pidan votos, pidan votos. Más votos, por favor. Se los pedimos. Cada 10 segundos se puede votar. Píquenle, píquenle, píquenle. Recuerden, eso es un paso muy importante. Cada 10 segundos se pueden votar. Todo lo que quieran. Muy bien. Bueno, pues estamos listos. Vamos con Gali. Gracias. 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 Gracias.